Música Con los vecinos todos nos conocemos, todos trabajamos y cuando pasa algo somos uno. Eso es lo bonito. Cuando ya hicimos la participación vi que la gente se unió y dijo ya vamos. Yo quise hacer una unión de los mismos vecinos, de que se ve esto como una especie de fiesta de color en realidad que se genera. Que se genera un súper buen ámbito en los vecinos igual que se pueden ver cambios de actitudes de los mismos vecinos. Y que se, no sé, la felicidad que tienen cada uno, eso es súper bueno igual. Bueno, nosotros, es gente tan sencilla, como tú puedes ver, se unieron a un gran grupo. Un grupo de jóvenes que andan con su alegría. Y claro, pues el color sí considero que es un elemento de cambio y de motivación, porque la gente ya despierta con otra imagen. Y los colores te dan fuerza. Y formar parte de este proyecto me motivó para eso, para aportar con la comunidad, con el vecindario. Y el hecho de darle vida con los colores, ya lleva a la misma gente de la comunidad a sentirse orgullosa de donde viven. Y protegerlo y cuidarlo y sacar adelante a su población de la mejor forma. No sé, pinten de blanco y elijan un color parecido al del dibujo. ¿Cachai? Eso sería bacán. En varios lados que están arreglando, sería bacán que dijeran así, ya, pues, sigamos la continuidad del mural. Que vengan muchos más proyectos. Que concretemos muchas cosas que nos faltan. Quedó bonito el barrio. Quedó bonito el barrio. Quedó Comic instead. Quedó roommate a la vez. Quedó composto. T... Quedó Laicable Viver La séración Quedó Quedó Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.